Esto se dio con el marco del cierre de la exposición que yo realicé, una exposición que se llamó Bocetos de realidad. Esto se hizo gracias a la gestión de la Corporación Cultural Nuevo Horizonte y la realizamos en Paine, en el Centro Cultural de Paine. Estuvo muy bonita, quizá más adelante les haga un programa mostrándole cómo fueron todas estas alternativas. Bueno, fue la culminación esta charla. Estuvo muy emotiva porque fue una cosa muy cercana. Normalmente a mí no me gusta hacer cosas que me alejen del público. A mí me gusta lograr una cercanía con las personas y fue muy bonito. Se produjo un ambiente muy bonito, sobre todo después de que terminó. Porque una vez que terminó esta charla que yo les voy a mostrar ahora, nos fuimos a tomar un café todo el grupo y estuvimos conversando amenamente hasta tarde. Entonces, sí, fue una cosa bien bonita que yo agradezco mucho. Me gustó mucho haber hecho esa exposición. Y fue un esfuerzo que valió la pena, encuentro yo, porque fue muy bonito. Bueno, ahí ustedes van a ver un poco cómo fue esto. Así que, bueno, sin más preámbulo, queridos amigos, aquí comienza una nueva reunión de pintores. También de dar las gracias a Rosario porque la exposición yo considero que se ve maravillosa. La sala es muy amigable, tiene una muy linda iluminación. Yo creo que fue un muy buen lugar y mucha gente me lo comentó también para hacer esta exposición a Campaine. Yo creo que se realza la belleza de los cuadros.